A todos nos abandonaron un día, y cuando digo abandonar, no me refiero solo a un acto extraordinario, traumático, no. A todos nos abandonaron en el medio de un quilombo, en el inicio de un proyecto, en el placer del logro cumplido, en el momento menos pensado, en el momento más esperado. A veces pasa que te das vuelta, y no tenés quien te junte los mocos, quien te dé la palmada en la espalda, quien te guiñe el dojo, cuando algo te salió bien, y quien te limpia las rodillas, cuando te fuiste al pasto. Todos sabemos de la soledad que se siente cuando nos sentimos solos, porque todos fuimos abandonados un día, y entonces encontramos un secreto tristísimo, un acto paliativo, para tapar ese pozo. Vemos gente que se come la angustia, dejándose un paquete de cigarrillos. El otro que corre y corre como un loco, a ver si el viento en la cara, le vuela ese agujero en el pecho. Personas que se comen las uñas, junto con los nervios y la ansiedad paralizante. Paquetes de galletitas, que van a parrar la boca, sin noción de lo que se intenta matar, no es el hambre. O por lo menos, no es el hambre. Pibes, que se perforan la nariz, las venas, con alguna otra cosa, que lo pase a otra realidad, un par de horas. El otro se pone a jugar lo que no tiene. Vos comprarás compulsivamente cosas que no necesitas para sentirte un poco vivo por un instante. Y yo me quedaré mirando una película que me habilita disimuladamente a llorar, mirando afuera lo que no tengo ganas de mirar adentro. Es que somos tan jodidos con nosotros mismos, que cuando peor estamos, es cuando más nos castigamos. Porque todo eso que te comes, te comes a vos, te pone peor, te suma al abandono, la culpa de hacer algo que sabes que no es genuino. Que no es lo que querés. No comes así por hambre, no corres por deporte, o te estás rajando de vos. No te intoxicas por placer, no te acostas con esa mina por amor. Tapas, escondes, tiras abajo de la alfombra, cerrán los ojos. Te pones un bozal y un par de auriculares para no escuchar tu corazón. Date cuenta, te estás comiendo a vos. Quizás el secreto esté en frenar, en sentir, en recordar que en ese abandono lo que te falta es lo que tienes que buscar. Amor. Quizás sea hora de pedirse a bravo, de acostarte en las rodillas de tu mamá, de poner la pava y llamar diciendo, Si, te juro que te necesito, es ahora, de bueno, ahora, anda a esa casa, habla con quien te escucha, llora, grita, decí, pedí, da, ahora. Hacer malabares en medio del despelote no tiene más que un resultado despelotado. Resultado que no va a curar la herida que te sangra. Porque le estás metiendo una curita, las curitas no curan, las curitas tapan. Y vos sabes muy bien que el dolor tapado no es dolor sanado. Pará un poquito, mirá en el espejo de tu alma, frena, mirá lo que te falta y salí a buscarlo en donde creas que lo puedes encontrar, de verdad. No revolotees como mosca en platos vacíos, pedí lo que necesitas si ves que solo no podés. Porque no hay peor abandono que el que se hace a uno mismo. Con eso no se juega, no tenés derecho. Título Abandono Por Gabriel Roló Voz Flor de Ligues, Argentina 5 de julio del 2023 San Luis, Argentina ¿Verdos, Argentina Si te ha gustado Esto ya no esté Bueno, te lo yazarlo